qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy les traigo esta unidad de estado sólido externa o disco duro de estado sólido externo portable como le quieran nombrar miren como lo busquen lo van a encontrar porque hay una confusión ahorita entre disco duro estado sólido y ya no es disco verdad pero pero tal vez le podemos nombrar unidad de estado sólido pero pues una unidad se define por varias cosas bueno no pasa nada realmente las marcas que como en esta que es crucial que es una marca de discos duros de memorias y demás siguen con esa con esos nombres esta es la unidad que se llama crucial x6 portable ssd que significa portable solid state disc o sea sigue siendo para nosotros un disco duro porque es una unidad en donde metemos la información y así la conocemos entonces no hay ningún problema como ustedes la quieran nombrar o googlear o pedírsela a su vendedor él va a entender a lo que nos referimos no miren esta unidad trabaja con windows con mac y con android con windows ya sabemos que pues puedes formatear la ex fat puedes formatear la ntfs y con mac pues puedes utilizarla en ex fat si la formateas con ese tipo de formato la puedes utilizar para windows y para mac y con el formato de os pues no más para lo que es el sistema operativo de apple no android está muy padre porque si tú tienes un galaxy o una o una galaxita pues en un celular o tableta de android tú puedes poner el disco conectarlo y pasar automáticamente información o guardar información y verla por medio de la tableta no ya sean fotos vídeos música lo que ustedes quieren este es una unidad externa de un terabyte pero está padrísima porque es a 800 megas la mayoría de las unidades las he visto yo a 500 megas 620 megas esta es a 800 miren recuerden que nuestros vídeos están en 4k precisamente para que puedan apreciar un poquito más lo que es el el acabado del producto no aquí lo primero que nos podemos encontrar pues son unas instrucciones que de seguro no vamos a leer ya sabemos realmente no más desconectarlo y demás pero vean qué padre está la unidad estamos hablando de 7 centímetros por 6 centímetros realmente está muy chiquita lo delgado un dedo es más grueso que el este que el grosor de este disco estamos hablando de de un poquito más de medio centímetro está realmente padrísimo es tipo se viene con su cable tipo se de muy buena calidad me encantan estos cables cortitos porque para empezar vienen muy bien fuertes muy bien ensamblados y ya sabemos la calidad que es el tipo se que es una punta que nos va a durar muchísimo tiempo compatible con cualquier ya cosa de cualquier computadora cualquier playstation xbox o sea ya también nos funciona para consola entonces qué más podemos decir vean crucial x6 un terabyte portable los materiales es de un plástico rígido muy bueno de muy buena calidad se siente excelente cuando quitas esta 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 protectora esto es negro piano que le da un toquecito muy elegante también aquí enfrente y no tiene ahora sí ya más que decirse con simplemente verla esta unidad ya sabemos que está padrísima súper portable aguanta golpes también tiene cierta resistencia la humedad no la aguanta si le entra humedad por aquí entonces no no lo pongan no lo arriesguen pues digamos pero realmente está padrísima la unidad portable o disco duro externo de un terabyte de la marca crucial creo que aquí en nuestro canal ya les hemos mostrado de adata de kingston de otras marcas sandys este pero esta es la que más me ha impresionado porque es un terabyte en que les diré pues miren este es el tamaño de una memoria ram vean la memoria está más grande están igual de anchas pero en lo alto está más grande la memoria entonces ya también nos podemos dar cuenta de lo que es el tamaño de este disco externo de un terabyte crucial x6 pues recuerden amigos que aquí estamos para servirles y lo que se les ofrezca si quieren dejar un comentario con todo gusto les ayudamos les respondemos y pues seguimos a sus órdenes espero se la sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima